El príncipe Javier Dolores Sí, Javier Dolores Se apresta a celebrar su magnífico aniversario artístico Retumbante acontecimiento será El sábado 26 de noviembre En el impotente local internacional Imperial de Pro Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Que debo ser un idiota De llorar por su amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen Olvide esa mujer Hasta mi madrecita Como llora al verme así Perdóname mamita Algo día lo olvidaré Debo ser un idiota De llorar por su amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Cuántas veces Cuántas cosas Habrán pasado Y ella ¿Y cuántas veces Abriste un sonso? ¿O lo dije? Yo no Tú también haces un sonso Alguna vez Y todo por una guanoqueña Y todo por una guanoqueña No, de ella no era chica Ya no era No sé a mi maizana No Mira, norteña Pero mi amigo se llora por una guanoqueña Ya Y mis amigos me dicen Olvide esa mujer Hasta mi madrecita Como llora al verme así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser un idiota De llorar por su amor No llores, chato No llores Si el amor es así No sé qué voy a hacer Levanten las cervecinas Arriba de esa No te hagas la tonta Chola sin vergüenza No te hagas la tonta Chola sin vergüenza Mírate al espejo Y anda susadita Mírate al espejo Y anda susadita Sigue No te hagas la tonta Chola sin vergüenza No te hagas la tonta Chola sin vergüenza Mírate al espejo Y anda susadita Mírate al espejo Y anda susadita Oye, Javier ¿A dónde vas? ¡Chupa rápido! ¿Estás tomando? Señores, salgo para allá Un saludo enorme, gigante, súper enorme, súper gigante Con mucho amor y respeto para... La mamá Máxima Casas Y los hermanos ¡Baila, baila, señor! En mi casa, Cés y Casas La Romer y Casas La gente de Ucibamba En los Estados Unidos ¡Eh! ¡Chiquita, pero poderosa! Soy la mente de Sabasel O sea, está ensayando para pisar a su... ¡Baila, baila, Javier Toro! Bueno, cuando tenga su pareja ya está ensayando así Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' allá... ¡Ay, se ha chorado, se ha chorado! ¡Mírenla! ¡La ruleta chacaronera! ¡Obsérvela! ¡Ella es! ¡Búsquen en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en Google... ¡En la Instagram! ¡Y pedíta, oro! ¡Y quién más! ¡Su princesa juvenil disque! ¡Baila, baila, baila, baila! Sigue bailando, sigue gozando Porque mañana vas a llorar Por orgullosa, por bandidosa De tu cariño me voy a reír ¡Quieres a casa, feliz cuncillo! Sigue bailando, sigue gozando Porque mañana vas a llorar Por orgullosa, por bandidosa De tu cariño me voy a reír ¡Ahora! ¡Allí hay en los Estados Unidos para... ¡Y ellos son casas! ¡Eso es lo básico! ¡El saludo de parte es su amita máxima! ¡Casas! ¡Rosmeri! ¡Casas! ¡Y toda la familia Casas! ¡Y ellos son casas! ¡El marino Jiménez Tauro! ¡La gente de Usimamba! ¡Hervín Casas, alineación, disculpa! ¡Qué pedíta, oro! ¡Y él salvó a Herbica! ¡Con esto, gracias a Tello Producciones! ¡Tello sin los casas no es Tello! ¡Eh! ¡Gracias de Pinajea y Guaral! ¡Las hermanas cancharias se cansaron! ¡Vamos, oro! ¡Vamos, oro! ¡Bron! ¡El príncipe Javier Dolores! ¡Sí! ¡Javier Dolores! ¡Se apresta a celebrar su magnífico aniversario artístico! ¡Retumbante acontecimiento será! ¡El sábado 26 de noviembre! ¡En el impotente local internacional imperial de Pro! ¡Vamos, oro! ¡Y cómo mueve la cinturita, a ver! ¡Qué rico! ¡Mueve la cintura! ¡Se sí cocinara! ¡La familia Vargas! ¡Ey! 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 ¡Sí! 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 ¡La super! ¡Buena onda! Solo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti ¿Para quién, quién, quién? ¡Vale! ¡Felicuentero! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Que baile! ¡Que goza las solteras! ¡Ese movimiento! ¡El es el arquitecto! ¡Baradá! Para Julio Lima Balazón ¡Rudy! Porque soy pobre, tu me abandonas Porque soy vicio Y porque soy humilde, tu me desprecias Uriel Lima Balazón Porque soy pobre, tu me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Y llegará el día que todo acaba Cuando yo encuentre paz en mi alma Y llegará el día que todo acaba Cuando yo encuentre paz en mi alma Pero sin llorar ¡Que suene esa viola! Hacemos un paréntesis ¡Se viene la ceremonia! ¡Que suene esa viola! ¡Que suene esa viola! ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? Y llegará el día que todo acaba, cuando yo encuentre paz en mi alma Y llegará el día que todo acaba, cuando yo encuentre paz en mi alma Aunque tu cariño no es para mí, y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte la borrará Aunque tu cariño no es para mí, y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará ¡Aaah! Para mí en el aguamán, vamos a vivir que sea para ellos ¡Saludito a la cámara! ¡Viene el agua la gente! ¡La huaca! ¡Fuentesitos! ¡Para el reino de Jerón! ¡Y la gente hermosa de Huánuco! ¡Y la gente de Huarán, de parte de Jimerina, ahora de hermanita que te quiere, que te aprecia, que te adora, que te estima un poco, un chorro! ¡Ey! ¡Wilme! ¡Guapaní! ¡Y su grupo! ¡La super! ¡Buena hora! ¡Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! ¡Pura jarana! ¡Yo también! ¡Yo también vive el agua! ¡Ey! 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 ¡Sinierta! Y tú le sé como el limón, picante como el ají Agregues que el concho los osos para volverte a querer la vueltita Y tú le sé como el limón, picante como el ají Agregues que el concho los osos para volverte a amar Ahora, unión La chuma desde tu cama ¡Sí, sí! ¡Llegó otra huelecita! ¡Llegó la tipalera! ¡Pasé! ¡Salud! ¡Luchacha! ¡Robe la cruz! ¡Claro! ¡Feliz cumpleaños, ayer son casas! ¡Y no se dice nada, ayer son casas! ¡Yersos! ¡Hoy estamos, hoy íbamos a estar en Cusibamba! ¡Gracias, la ciudad máxima, casas! ¡Cessy Casas! ¡El 15 me voy por allá! ¡15 de enero iré! ¡Ya lo dijo la voz de la experiencia! ¡La voz de los cementos! ¡Para la hermana Lourdes Huamadí! ¡Puente de Piedra, mi barrio! ¡Puente de Piedra, puente de Piedra, puente de Piedra! ¡Tu barrio es el Minka, callao! ¡Puente de Piedra, Guamaní! ¡Durra, Guamaní! ¡Chupa rápido! ¡Claro, P para Wilmer, Guamaní, parte de la hermana! ¡Lourdes Huamadí, puente de Piedra, mi barrio, San Bayón! ¡No, la gente de Los Reyes! ¡Pareo, Flecha, Fundición, tres regiones! ¡Así es! ¡Guamandanga! ¡La gente de Luis Felipe de las Casas! ¡Suelo, Willy Ventura! ¡La gente de Bella Aurora! ¡Hijo de Luya! ¡Suelo, la salvaguardia! ¡Lai, lai, lai! ¡Suelo, lai, lai! ¡Suelo, lai, lai! ¡Suelo, lai, lai! ¡Los hermanos guamaní, valencia! ¡El principio de Javier Dolores! ¡Sí! ¡Javier Dolores! ¡Se apresta a celebrar su magnífico aniversario artístico! ¡Retumbante acontecimiento será! ¡El sábado 26 de noviembre! ¡En el impotente local internacional! ¡Imperial de Pro!